La tarde noche de este martes un tráiler ingresó indebidamente a la colonia residencial del norte por el boulevard sección 38 y trozó los cables de la Comisión Federal de Electricidad, así como los de compañías de cable, internet y telefonía, afectando desde esa hora y hasta el mediodía de este miércoles decenas de casas y negocios que evaluarán los daños para actuar legalmente en contra del chofer de la unidad. Esperamos que las compañías como, puedo decir nombres, como Lala, como los que manejan carnes frías, nos cambien el producto en caso de que se eche a perder. Si no es así, pues vamos a tener que hacer una demanda colectiva para en caso de que algún vecino se le haya descompuesto algún aparato electrónico. Raúl García, dueño de una tienda de abarrotes, explicó que van tres ocasiones que camiones de amplias dimensiones circulan por el sector residencial para llegar a la carretera Mieleras en menor tiempo, lo cual está prohibido, pero las autoridades no hacen respetar el reglamento. Sinceramente aquí los tránsitos municipales nada más se dedican a estar extorsionando a los automovilistas de aquí del barrio y a los camiones los dejan que hagan lo que les dé su gana. Al momento del incidente, los vecinos persiguieron al chofer y lo detuvieron en la carretera Mieleras para entregarlo a las autoridades. Sin embargo, desde entonces desconocen si sigue detenido. Algunos comerciantes del sector anticiparon pérdidas de hasta 100 mil pesos porque las ventas se cayeron o no entregaron los pedidos de este martes, pero en caso de que la energía no se restablezca y los productos refrigerados se echen a perder, el monto podría aumentar hasta los 500 mil pesos. Derek Vaquera, Meganoticias.